Música Los artesanos de Hilo Vasco ya están elaborando bonitos nacimientos Los favoritos de las familias salvadoreñas para adornar sus arbolitos de navidad En el taller de cerámica Buen Gusto le están apostando la miniatura Son nacimientos tan pequeños que caben en la palma de una mano Lo curioso es que por fuera es un arbolito pero al levantarlo se pueden ver los muñequitos con minuciosos detalles de colores Estos cuestan 3 dólares La encargada de elaborarlos es Ángela Ella ya tiene años de largas formas Las fabrico desde hace 6 años aproximadamente Y pues ahorita estamos tratando de lo que es mejorar la calidad Para que así pues el cliente quede satisfecho con sus piecesitas en miniatura También tienen los de tamaño normal En colores añejados, rojos, naranjas y blancos Tenemos desde los 20, 25, 40 Y aquí también elaboran muñequitos de Niño Dios Los podrá encontrar de diferentes precios Están solo pintados y si lo desea los puede adquirir con vestiditos Los puede encontrar desde los 4 dólares en adelante Kenny Monson Código 21